bueno vamos a ir a la tienda a la tienda se llama la tienda de guatemala así se llama entonces vamos a ir a la tienda aquí en nueva jersey disfrutando del día ahí está hally wow hally miren para acá jayden jayden carlita venga pues si aquí estamos aquí estamos muy felices que haya caído nieve gracias a dios guau que qué bonito día el día de hoy vengan vamos 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 qué felicidad estar acá cómo se sienten bien jugar con la nieve bueno los que van a ver ahorita es la tienda felices guatemalteca tomás ali miren ahí está vamos ahí está messi y neymar suárez del barça barça a mí me gusta el barça la pepsi la coca venga los estoy enfocando aquí estamos vamos a comprar vamos aquí está hally con nosotros también también comiendo tamales también también ah 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 A ver, comprar Comprar qué Wow, qué chulada El pájaro De Guatemala También la señora Miren a esa Chulísima camisa Puro guatemán, puro chapín Y ahí van que comisas Guantes, guantes Miren Mira, hay un necklace Barcelona, camisa de Barcelona Puro Barça Bueno, vamos a dejar un corte aquí Y Vamos a grabar otro video Entonces, Jaden, Cala Digamos un corte Un corte, digamos bye Saludos a quien? Saludos a todos los que están viendo este video A la abuela A la abuela A la abuela Sí Puro chapín Aquí estamos todos Bueno, digan bye Adiós Bye Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Rocky Amén Rocky mamá Amén Rocky o Terminator Ok